Este es el ultimo bug de la tendencia norteamericana gente, este es el ultimo bug Este es el ultimo bug de la tendencia norteamericana No me cures hijo chongo Espera, espera, espera Y ahora si Te voy a enseñar un bug que solo sabe tu maquita Solo la sabe tu maquita hermano Te voy a enseñar un bug que solo la sabe tu macasaurio No me cures, no me cures, no me cures, no me cures Ven, 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 ven Se murió, se murió, se murió Eso, mata, 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 mata Soy un pro player Jetita, soy un pro player Eso, mamá te voy a enseñar, es un bug que yo he perdido a lo largo de mi trayectoria notera Ese hombre es loco, no? E-se hombre es un tuve los alba Ay給ers ¿Sieren los expl Buenos loco? ¡IOL갔 EL TERROR DE LAS MENERAS Y es que me gustas, quiero ser de ti tu compañía Que te rías de mis tonterías, de grande en los días Y aunque tu respuesta sea uno, cuenta conmigo El parador Eduardo Mauricio donó 70 besitos, gracias Oye bien payaso, eres para aprender a esta hora No que horas crees que eso no sea Ya no te basta con malearme el almuerzo La cena ahora que maca, que más quieres de mí Me ya peas 50 soles para mí, para no eres cero unidad Quiero ser de ti tu compañía Que te rías de mis tonterías El parador Rodrigo Martínez donó 75 besitos, gracias Maca La extraño gente La extraño gente No tengan flaca gente Es una m***a tener flaca gente Ya no voy a tener flaca creo gente Mil reacciones y le termino a Maca en vivo Ya fue, no es justo Amiga date cuenta, mereces más ¿Dónde está la canta y quiero hablar aquí Deja un palance Aló Hola, ¿cómo estás? ¿Pero puede estar después del stream? Porque estoy en stream todavía Ya, vamos a ver De comerse en un ratito que termine ya Listo, chao Los cachos Los cachos Te escuché Escapando en un amanecer Jamás pensé Que no te volvería a ver Me acostumbrado a sentir Me acostumbrado a resistir Y aunque te fuiste de mi vida de repente Sé que me extrañas y me llevas en la mente Porque soy parte de tu historia para siempre Sé que me llevas en tu centro eternamente A mí Y A mí Te esperaré Por siempre en este amanecer Deseando que puedas volver Le extraño El parador Daniel Alexander CH donó 20 besitos, gracias Intro de un sol Macapé V V V Escucha, escucha, escucha Quedamos siendo amigo Escucha Y yo no me deprimo Yo no me deprimo El parador Jaime Jesús Vilca Gastón donó 25 besitos, gracias Makita, ¿qué está pasando? Estás prendiendo cuando se te da la gana Así no es, Makita Verde sonreír Solo quiero verte sonreír Verde sonre Solo quiero verte sonreír El parador Mijael Saxana donó 20 besitos, gracias Vamos a jugar un gato Bueno, vamos a jugar ¿Estás huasca o por qué prendes a esta hora? Es que estás tomando con tu prima ¿En qué está pensando, pajín? Gente, laj, 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 laj Estoy laj, estoy laj, estoy laj Qué caca, oye ¿Cómo puede bajar tanto esa mierda? No sé por qué me bajan tanto a vida Eso no pasaba hermanito en la mañana Pero yo voy a cargar ese dato hermanito, no hay excusa No hay excusa hermano, yo debo cargar ese dato Gracias Ya partí que ya veo, me confirmaste la fuerza Cien minutos para esta partida Siempre para dormir a correr Yo no he confirmado nada hermanito No sé No, no tienes como salvarme hermanito Sigue elevando su cochina Hermano, no le veas tu segunda Le veas tu curada Son pura magia hermano Ya me morí Te estoy diciendo Pa' que te Le veas tu segunda ¿Estamos presionando? ¿Te das cuenta que son pura magia? Le veas tu tercera Y no le tiras segunda Si le veas segunda Porque quieres jarrasear Eres una Segunda ¿No? Segunda Y sin maná Esta basura Que asco ¿Por qué me tocaran estas De super weón? Ahora El super 5 rota Pe, ¿no? El super 5 rota Ahora, ¿no hermano? Ahora el super 5 rota Hermanito ¿Qué tal hijos de Que no tengan No tengan Weón Mira, mira ¿Cómo saben que estoy ahí? ¿Cómo saben hermano? Dime, explícame ¿Pueden venir hermanos? ¿Cómo saben que estoy ahí hermano? ¿Cómo saben? ¿Cómo saben weón que estoy ahí? A ver, ya Quizá tienen un guaracá Ah, ya Con razón sabe ¿Pueden donde estoy? Ya está ya Ya decía yo ya Que me están pantallando hermanito No me están pantallando hermanos Entonces Ha sido un error Pido disculpas al pueblo Este es el stream Donde se habla de caca Justo estoy en el baño Haciendo caca A ver ¿Ustedes sentados Meten la gampi Para dentro del water O se lo ponen Encima de la pierna? Habla Maca Yo me la pongo La gampi hermanito A un costado Porque raspa O sea Llegaste Es que mi Y gampi es tan largo hermanito Que choca Con el agua del water Pero hermanito Hola ridículo Buenas noches Buenas noches Estoy entrando a esta Que haces Por que no había más que ver Y veo que sigues haciendo La misma mamada Que el otro Que tiene cara de bagre También me entere Que terminaste Con tus placas Que más parece Ya tu lejita Equite Equite Alamos Oe Copio El CTM Copia 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 Comete mi caca No más panso Mi hijo del boite Hermanito Papi Y tanto te jode hermanito ¿Qué haces acá despierto hermano? Corre estudia hermano Corre estudia Porque por tu culpa Salen castillos De presidente hermano Te voy a enseñar un bug Te voy a enseñar un bug Para que todas en tus ranques Te voy a enseñar un bug Este es el último bug De la tendencia norteamericana Gente Este es el último bug Este es el último bug De la tendencia norteamericana El parador No me cures hijo Chongo Espera 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 Y ahora si Te voy a enseñar un bug Que solo sabe tu maquita Solo la sabe tu maquita Hermana Te voy a enseñar un bug Que solo la sabe tu macasauria No me cures No me cures No me cures No me cures El parador Jesús Reinaldo Rincón No me cures Un saludo para el Tripa Seca Se murió Se murió Se murió Eres un bug Que yo he perdido A lo largo de mi trayectoria dotera Ese hombre es loco ¿no? Esa es tu mamada de burbel De Dota 1 se hace Uy Sella lo Sella lo Sella lo Sella lo Pes miércoles Uy Sella hoy Que tal Me voy a mutear Aparte te damos Tres mujeres Puede ser o no No papi Yo no quiero mujeres Yo no quiero mujeres Brother ¿Para qué quiero mujeres Brother? De su madre Yo no quiero mujeres Ya no quiero mujeres Hermano Ya suficiente hermanito Ya basta Hermano Toda la gente Me dice mujeres Hermano No quiero mujeres Hermano Yo todavía Le extraño Le extraño Y le extraño mucho Ya no me estén ofreciendo Eso hermano Comprendan Por favor Comprendan ¿Qué crees Que yo soy un mujeriego Hermano? Por favor Te pido hermano Deja de hacer lo mismo Yo le extraño Brother Mil estrellas La llamo a la Flavita Espeyate Ay El parador Pero oye Techis ¿Has visto Cómo me has soportado Esa basura? Pregunta Pregúntale ¿Qué le vi a Doc En una línea De pura magia Pero hermano Pregúntale Cómo me has soportado Y pregúntame Si hay Wars Mira 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 si hay un Sentry Mira este War Que ponen ¿Para qué es este War? Estamos perdiendo Y ponen Wars Agresivos hermano Es que hermanita Tú te hablas Dices que mi car Y que mi car Hermanita El support También compre Una función importante El 4 Sobre todo Tiene que gankear Yo no te he visto En ningún momento En mid Depende ¿Crees que solamente Los 4 rotan? Ah ya Ah los 4 no rotan Hermano Ah ya Entonces los carries Dependiendo del loto Carrean Pero hermano Igualito que tú Que están mal gente Ni un War meten hermano Están coleccionando Wars y Sentry Hermano No te da derecho A romper Tu manda Y tu le cabez A sucesoro Esos items Tienen Te veo Seis Tienen Maravilla Gracias Oye Maka Un HC Decente No depende 100% De su support Si ¿Quién te tiene Un plan P hasta C Si Hermano Pero Cuando te frustra Diario Esta Hermano Mira Mira Hermanito Como está Mi Mira Mira El parador Que te ven Era Fingado 90 besitos Gracias Tu eres el culpable Pez Hace rato Scaddy Sacas Manta Cuando tu eres Support Andas Judeando Por el mapa Tiene Este Y Hace Dota Un Dota Un Dota Con Super Brother Un Dota Con Super Hermano Un Dota con super hermanito, un data con super, con la plata baila del mono, pura tita hermanita de una vez, un data con super hermanito, cuantos wars he comprado hermanita, el parador Rodrigo Bernardo donó 20 besitos gracias, habla maquita recién llego, veo que estas killer 16 kills y 4 muertes, a no aguantar, 16 muertes y 4 kills macacar, donde esta mi super, donde puedo ver, cara de perro, 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 si pero man, es que yo soy loco, pero no me hagan caso gentito, es que es media noche hermanito, solo funciona la tercera parte de mi cerebro, mira vas a ver hermanito, que yo no soy, yo no soy loco, uy, 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 uy Su madre hermano Regresa, regresa, regresa Ay, ay, ay Ayúdame por favor Ay, ay, ay mi pata Salva el chico No se puede hermano No se puede hermano Ah, su madre hermano O sea, prende de noche Porque no está aún A ella no más diré O sea, hoy estuve esperando como barboso Para que no prendas al mediodía Y al muerto se envía a ella no más Y de bueno, Martita, ojalá Perdamos hermanito Échame la culpa, pues échame la culpa a mí Cállate Porque te crees gracioso Te crees gracioso ¿Gracioso te crees? No No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!